Crece en las sombras entre la humanidad y caen los ángeles vestidos en sangre. Eterno viajero, el aire te acompaña. Gritas al mundo por la decepción. Abre los ojos y solo ves dolor. Eterno viajero, sueño sin par. Y el cielo calla en su oscuridad en el fondo del mar.